Bienvenidos a Nación Béisbol 2021-2022 Solamente restan 5 series por jugar, amigos aficionados Y para concluir, lo que es el rol regular de la Liga Mexical-Pacífico La edición número 64 del Béisbol Invernal Traemos los resultados del día de ayer, jueves por la noche, amigos aficionados Y también el standing, como van hasta el momento en la temporada Vámonos como recta de 95 millas Estamos ready Vamos a iniciar en el Estadio Tomateros de Culiacán Recibieron a los charros de Jalisco Un juego de pelota, el tercero de la serie es para los tomateros Se queda con ella, al ganar la zona de 3 carreras por 2 Le pega el equipo de la novena del Chapo Vizcarra Juego ganado para Santi Hartman El labor de relevo, el que pierde es David Richardson Con 2 tercios le pegaron 1 imparable Le hicieron 3 carreras, le dieron y no precisamente amor Salvado para Alberto Maldonado Joy Meneses alza la mano, produce una carrera Para ayudar a la causa del equipo de Benji Hill Que por cierto, antes del partido recibieron el anillo de campeón De bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico Con una foto del recuerdo de todo De toda la escuadra quinta En su estadio y ante su público Los abridores se van sin decisión Manuel Flores por parte de los charros Manuel Manuel estira juegazo con 7 detrás completas Le pegaron 4 imparables, no le hicieron carrera Regaló una base y ponchó a 7 hombres Que también se va sin decisión Así que Culiacán se queda con la serie Consigue el triunfo número 26 en la campaña 3 carreras por 2 le pega al equipo de los charros de Jalisco Y vámonos mi sangre como recta 95 millas al Palacio Sultano Ya que de Ciudad Bregón Vencieron a los Sultanes de Monterrey Los de la Plumita consiguen el del honor Evita Embarrida Ganaron 5 carreras por 1 Le pegaron al equipo de los Sultanes Eddie Gamboa Se alza con el triunfo La borde 5 atrás completa Le ponen 7 imparables Le hicieron una carrera Regaló 2 bases y ponchó a 3 hombres Consigue el primer triunfo en la campaña A Pechuga la derrota Linder Castro En la borde 4 atrás completa Le ponen 2 imparables Le hicieron 2 carreras A Pechuga el tercer descalabro en la campaña Y este hombre Alonso Harris responde con el madero Se va de 5 a 3 Y produce 4 carreras Para ayudar a la causa del equipo de los Jackies Con un rally de 3 carreras en la nueva entrada Los de la Plumita Amarraron los tamales Y consiguen el juego ganado número 27 En la campaña 2021 de la Mets Pack Y vamos caballo Como recta 97 millas Al siguiente resultado Vámonos Al ciclón Echeverría Los Mayos de Navajo La tribu peligrosa Recibió a los cañeros de los mochis Los de la N en la frente Amigos aficionados La novena de Matías Carrillo Gana al son de 6 carreras por 2 Saca de 15 limpieza Y barre al equipo de los cañeros de los mochis A los amigos consejos A los pitcher tablazos Por parte de hasta hombre Kir Martin Que vuelve a pegar con angular Para ayudar a la causa del equipo De los Mayos de Navajo Produce 3 Llega a 14 palos de vuelta entera Y 35 carreras producidas En 37 juegos jugados Con el equipo de los Mayos El niño de oro Produce una más Y llega a 29 en la temporada Jonathan Partida Gana el amor de relevo El que pierde es Carlos Vieira En la bola de 16 entradas completas Le pegaron 8 impregales Le hicieron 3 carreras Así que están intratables Estos mayos la tribu peligrosa Consigue el triunfo Número 31 En la campaña Doblega y barre Al equipo de los cañeros Y vámonos rápidamente Al Teodoro Mariscal La casa de los velados De Amazardán Que recibieron A los algodoneros de Guasave Una auténtica máquina De hacer béisbol A estos algodoneros En visita y empate Ajenos sacaron el resultado Al son de 5 carreras por 3 Para quedarse con la serie Las carreras al plato Por parte de Arturo El Penco Rodríguez Produce una con cuadrangular A los amigos consejos A los pitcher tablazo José de Berta Félix Llega a su producida Número 19 En la campaña El día de ayer Se trae 2 al plato Y Jesse Castillo Alza la mano Con una carrera impulsada Para ayudar a la causa Del equipo De Oscar Robles Salida de calidad Para Dalton Rodríguez Se alza con el triunfo En la bola de 16 entradas Completas Le pegaron solamente 4 impregales Le hicieron una carrera No regala bases Y poncha A 4 venados O salvado Para Jesús Pirel Amigos nuestros Marco Tobar Carga con la derrota El equipo de los algodoneros Se levanta con el triunfo Número 29 En la campaña Los venados Apechugan La derrota Número 27 En lo que va De la campaña La pizarra final De Teló Maniscal 5 carreras para algodoneros 10 imparables Sin error Venados 3 carreras 7 imparables Con un pecado Y vamonos rápidamente Al último resultado Amigos nuestros Hermosillo El equipo de la H Le pega Al son de 4 carreras Por 2 Al equipo de los agres De Mexicali José Cardona Alza la mano Con una carrera producida Llega a 25 En la temporada Norberto Obeso Produce una más Para llegar a 12 En la campaña Y Ángel Camacho Produce una carrera Para ayudar a la causa Del equipo de Naranjero Hermosillo Vamos a lado Para Javier Azad El que pierde Es Manuel Chávez Por parte del equipo De los águilas Así que la novena De Juan Gabriel Castro Los multicampeones De la liga mexicana El Pacífico Empate ajeno Se lleva en la serie Y Tomatero De Culiacán Está caliente Amigos nuestros El standings Sultanes Vienen con 9 ganados 8 perdidos Después con récord De 10 ganados 8 perdidos Viene Algorand De Guasave Águiles de Mexicali Y Naranjero de Hermosillo Todos ellos Con 10 y 8 Y de líder Está la tribu peligrosa Los mayos de Anahua Con récord De 11 ganados Y 7 para la novena De Matías Carrillo En la cima De la liga mexicana Del Pacífico Y nos vamos Amigos nuestros Esto es todo por hoy Nos vemos el día Mañana Pásenla bien bonito Fin de semana Para todos ustedes Esto es Nación Béisbol Yo soy tu amigo Chapito Munroy ¡Gracias!